Ahora te mostramos el local totalmente renovado de Tucci, mirá. Bienvenidos al nuevo y renovado local de Tucci en 25 de mayo 413. Tucci es una empresa argentina que nació en el año 1990, dedicada por supuesto al diseño, fabricación y comercialización de indumentaria femenina y accesorios. Desde entonces destina sus esfuerzos a la permanente innovación en el diseño y calidad de sus productos, orientados a una mujer extrovertida, sensual, femenina, moderna e independiente. Sus locales, estratégicamente ubicados, se caracterizan por su imponente diseño arquitectónico de vanguardia, recreando así un ambiente único y confortable al momento de la compra. Tucci se ha posicionado como una marca líder en la fabricación de jeans, logrando así un producto de excelencia reconocido por su calce, confort y diseño, acompañando cada estilo y en cada ocasión. La colección se divide en casual, fiesta y sport. Por supuesto, hay colores de temporada y en tu guardarropa no pueden faltar el rosa y el nude. Los grises le ganan territorio al negro en lo casual y sport. Y el escocés, un básico. Y por supuesto, el negro y el off-white, protagonistas indiscutidos para fiesta. Ya sabes, vestite la moda, venía a Tucci, en 25 de mayo, 413.